Debes saber, es mi deber ahora que compartimos Si no vas a ofre... No sé, esto está apotente Este calor se cae con un paso Que nadie se ha superado ¿Qué esperanza tienes? ¿Qué hubo apropiado? ¡Tengo amistad contigo! ¡Tengo que charla! ¡Ven! ¡No voler a dar furtas de maleante! ¡Ah, c***o! ¡Caballeros! ¡Virme de nosotros! ¡Ven! ¡No voler a dar furtas de maleante! ¡Ven! ¡No voler a dar furtas de maleante! ¡También! ¡Detenemos la explosión! ¡Nadie se ha superado! ¡No voy esperanza tienes! Este calor será tu culpa ¡Desat으로! ¡D �endeu al 1933! ¡Lo de un Javer! ¡Adiós! ¡⁴az! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡ Mog dispensación! Tengo que cambiar ahí cosas que no... No lo mato loco, se recarga que lo veas. ¡Vamos! ¡Camballeros! ¡Camballeros! ¡Vamos a hacer el fin en cada uno! ¡Este salón se ganó un par! ¡Camballeros! ¡Solente! ¡Nadie nos envía y sobrevive! ¡No! ¡Estoy confío! ¡Nadie ha superado! ¡Nadie caen sus colores! ¡Nadie caen sus adversidades! ¡No! ¡Mirrey! ¡Sono de las burlas de maleantes! ¡Ven a ser un agrado! ¡Sos muy peligros! ¡Me atras! ¡Mirrey! ¡Mirrey! ¡Suscríbete también! ¡Suscríbete! ¡A mí, súbdito! ¡Deteré esta instrucción! ¡Vamos! ¡No me está haciendo la cosa! ¡A mí, súbdito! ¡Deteré esta instrucción! ¡Joder! ¡No me está haciendo la muerte! ¡Deteré esta instrucción! ¡A mí salve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!